Yo creo que nosotros como chilenos y también como santiaguinos tenemos un tesoro escondido que se llama Cordillera de los Andes que mucha gente no conoce, que hay gente que está recién empezando a descubrir pero todavía tiene muchos obstáculos para poder acceder a ellos. O sea, transformar a la cordillera en el jardín delantero de Santiago y de Chile creo que es lo que corresponde, no para esta generación, para la próxima generación. Yo he aprendido en la vida que lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se cuida. Entonces si queremos crear una cultura de montaña tenemos que crear acceso tenemos que crear guías, que queremos crear refugios. Ojalá uno de los legados de esta generación sea recuperar y poner en valor la cordillera de los Andes para todo Chile pero muy especialmente para la región metropolitana de Santiago y este hito del volcán Tupungato y el refugio Tupungato creo que van a ser un puntapié muy importante en esa tarea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!